Gracias. Como le habíamos platicado, está con nosotros Ángel Ávila. Usted lo conoce bien, Secretario General del Partido de la Revolución Democrática. Ángel, bienvenido. Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Un saludo para ti a la distancia y a todo tu auditorio. Gracias, Ángel. Rápidamente, ¿qué significa este intento que vemos apenas hace unas horas del gobierno por meter la mano otra vez en el INE, ahora a través de la Secretaría de Economía? ¿Qué pasa ahí? Pues son los intentos de un gobierno autoritario, Ricardo, de querer inmiscuirse en las elecciones. Se saben perdidos. Hoy está muy claro que los números no favorecen al presidente ni a Morena. Y está claro que están desesperados para tratar de levantar el barco y no perder su mayoría en la Cámara de Diputados en el 2021. Entonces, han, digamos, intentado hacerlo desde el proceso de selección de consejeros del INE. Pudieron meter a John Ackerman, un agitador de la bandera de la 4T, violando la convocatoria de que fueran personas autónomas. Y hoy lo hacen a través de la Secretaría de Economía con esta norma que busca certificar los procesos electorales. Afortunadamente, salió ya el presidente del Instituto Nacional Electoral a poner un alto y nosotros, por supuesto, nos sumamos a la defensa del Instituto Nacional Electoral porque necesitamos un árbitro que sea imparcial para llevar a cabo las elecciones. ¿Qué significa que pronto, Ángel, tú lo sabes bien, vamos a tener un INE con una mayoría cercanos a López Obrador? ¿Perderemos al INE? Ojalá que no. Ojalá que no le pase al INE lo que ha pasado con otros organismos autónomos. Hoy la 4T y López Obrador han capturado distintos organismos que ya no le sirven así a la democracia. Yo espero que la defensa del INE la encabecemos los ciudadanos, los partidos políticos, los académicos, los universitarios y la población en general. Si no hay una movilización social en la defensa del INE, como creo yo, medianamente la ha existido, corremos el riesgo de que el gobierno federal controle el INE con personajes cercanos a ellos y vayamos a una elección presidencial como en los viejos tiempos del PRI, en donde el gobierno llevaba a cabo las elecciones. Hace un momento decías, Ángel Ávila, que se sienten perdidos el gobierno y su partido, el gobierno de López Obrador y su partido. Sin embargo, la oposición, ahí están los hechos, parece también perdida, Ángel. Yo creo que la oposición ha ido conjuntándose, levantando. Hemos tenido triunfos importantes, si lo quieres ver así. Logramos detener la intentona de López Obrador de querer modificar el presupuesto a placer, es decir, sin pasar por la Cámara de Diputados. Hubo un bloque de contención allí importante. Y creo que cuando son este tipo de temas trascendentales, la oposición ha sabido caminar de manera conjunta. Entonces, creo que la oposición empieza a ser un contrapeso importante en decisiones para López Obrador. Tuvimos un triunfo con el tema de la ley Bonilla. Afortunadamente, la Suprema Corte falló con nuestros argumentos de la oposición. Entonces, creo que la oposición ha ido tomando ya, digamos, una personificación mucho más importante como al inicio del sexenio, cuando evidentemente López Obrador llegó con una gran legitimidad y legalidad. Hoy creo que el reto de la oposición es no perder ese empuje para llegar a ser un contrapeso en el 2021. Ángela Vila, no nos vemos a los opositores antes aguerridos, fuertes, gritones y demás. No nos vemos en temas, por ejemplo, como echar abajo estas iniciativas sobre energía limpia, la desaparición de los fideicomisos y todo esto que está destruyendo un gobierno que parece que no tiene límite. ¿Qué pasa ahí? Ahí estamos, Ricardo. Hemos hecho los pronunciamientos necesarios, hemos trabajado en las instancias que hoy nos permite la pandemia en la Cámara de Diputados. Hemos expresado una, que nosotros no vamos a permitir la desaparición de los 44 fideicomisos, donde está el tema del Fidecine, pero está el tema del Fondo Nacional de Desastres Naturales. Es una locura que lo quieran desaparecer. Fideicomisos de apoyo a la ciencia, a la tecnología, a la cultura, a la investigación. El PRD va a estar ahí presente y del lado de la comunidad científica. En el otro tema que me comentabas, también hemos hecho presencia, Ricardo, con nuestros posicionamientos en tema de las energías limpias. Hemos apoyado, digamos, a las empresas para que el acuerdo del SENACE sea judicializado y, por supuesto, serán los tribunales quienes fallarán. Pero nosotros estamos de acuerdo en que no se pueden cambiar los contratos cuando están firmados y menos cuando representan una inversión de más de 6.400 millones de dólares y todos los empleos que eso conlleva. Confía el PRD, sus legisladores, sus dirigentes, sus gobiernos, en la actual Suprema Corte de Justicia. Mencionabas hace un rato el caso Bonilla, pero el caso Bonilla, pues no es muy trascendental, no es decisivo. ¿Vienen decisiones decisivas? ¿Creen ustedes en la Suprema Corte? Pues ha tenido altibajos, ha sido sujeta de presión. Hoy están tres integrantes nombrados directamente por López Obrador, pasados por el Senado, pero propuestos por él. Y por lo menos en el caso de Bonilla y en el caso de la Ley General de Salarios han tenido una actitud creo que muy imparcial. No ha sido así en el tema del Poder Judicial, en el caso del Tren Maya, por ejemplo, con estas resoluciones que han permitido, a pesar de la pandemia que se siga construyendo. Y creo que la hora de la verdad la veremos con el tema de las energías limpias. Hoy creo que más que nunca la Suprema Corte de Justicia tiene que dar garantías de un verdadero Estado de Derecho para que puedan venir inversiones ahora que vamos a tener una grave crisis económica. Entonces, yo no me confiaría de las decisiones, pero vamos a estar presionando para que se mantenga autónomo, independiente en sus decisiones, el Poder Judicial en su conjunto. Ángel Ávila, hay mucha gente que está pensando, viendo, proponiendo la posibilidad de un gran frente opositor. ¿Es posible? Porque si vemos cómo han peleado, cómo han, pues, parecido muy poco unitarios los partidos opositores, pues se ve difícil que haya para 2021 un gran bloque opositor. ¿Cuál es tu punto de vista? Mi punto de vista es que se puede dar, se puede dar en algunos estados de la República, en algunas candidaturas a diputaciones federales. Yo creo que no estamos en condiciones de generar un gran frente en los 300 distritos electorales federales que llevarán a cabo la elección en el 2021. Creo que hay estados de la República que en sí son aliancistas y que han dado buenos resultados o que hoy la gente reconoce los buenos resultados de las alianzas políticas a la vista de los hechos y del tiempo. Te puedo dar nombres como Estados de Veracruz, el Estado de México, Nayarit. Creo que son entidades donde las alianzas políticas han tenido una repercusión importante para bien en la vida nacional, Quintana Roo. Y hay otros estados en donde ir en alianzas políticas no tiene mucho sentido. Yo me refiero a los estados del norte. Ahí yo creo que el PRD tiene que ir con candidatos propios. Yo creo que sí hay una gran posibilidad de ir en una coalición, en una cierta cantidad de distritos, para poder quitarle la mayoría a Morena en el 2021, que ese debiera ser el objetivo de todos los partidos opositores. ¿Qué posibilidades reales de que Morena pierda la mayoría en San Lázaro en el 2021? Bueno, Martín Ávila. Pues yo veo luces que puede ser eso posible. Hoy veo desesperado al presidente de la República, por ejemplo, queriendo salir en los próximos días de campaña, cuando tenemos el pico más alto de la infección. Pero el presidente de la República, por supuesto que está viendo los números, está siendo reprobado en el manejo de la pandemia, por la falta de recursos a los hospitales, por la falta de apoyos económicos a las empresas, la gente que está perdiendo sus empleos. Entonces, López Obrador, desesperado, empieza a generar un show mediático para tratar de desviar la atención. Eso es lo que va a hacer con sus giras. Eso me dice a mí que está preocupado, que está desesperado. Y yo creo que la pérdida de Morena de la mayoría en la Cámara de Diputados pasa por dos tiempos, Ricardo. Ahorita estamos viviendo el primer tiempo. El primer tiempo es que la gente está decepcionada ya de este gobierno. Por lo menos ya más del 50% está decepcionada de estos años y medio de López Obrador. Ahora corresponde a la oposición la capacidad de ganarse la confianza de esa gente que hoy está decepcionada y que tendríamos que lograr que votara por nosotros. Es decir, ahorita estamos 50-50. Si ya hay una gran gente decepcionada, aunque eso, comparto contigo, no de manera inmediata, va a hacer que ellos voten por la oposición en nuestro país. Eso ya depende de nosotros. Esa es una etapa. Los mejores candidatos, las mejores propuestas, el mejor debate. Y eso, creo yo, puede ayudar a que mucha gente decepcionada hoy voltee a ver otros partidos políticos y en especial quiero yo al PRD. Ángel, si nos permites, vamos a una pausa. Volvemos. Gracias.